Hey, 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 que saber en el bien Rasa blisabar, ronganmu ngambung di gambar Memang salah kulah, bukan sabat iya jenak Oke, terpikir sius ngopalan net Rasa blisabar, ronganmu ngambung di gambar Bukat bae malukong, kita nemu kanuk rongan 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 Bukat bae malukung, kita nemu kanuk rongan Bukat bae malukong, kita nemu kanuk rongan Dan yang kita nemu kanuk rongan Dan kita nemu kanuk rongan ah 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 y 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 ¡Suscríbete al canal!